¡Aplausos! ¡Aplausos! En Piana, en Piana, el viejo se le pedía, en Piana, el viejo se le pedía, en Piana. En Piana, que era un gran era de la y la marquilla narra, con un caballo sin vienda, su cuerpo yo causaba. Con la baranda de ruedas, en el barco suba y un beso que ruego No tiraba la agua, y no lo fue con un sueño, aunque ya no sentía Una cara, en Diana En Diana, esta barra de una cara En Diana, esta barra de una cara En Diana En Diana, con la boca de la vida A mi me no es verdad, que todo lo soprendía A los primeros del alma Con la baranda de ruedas, en el barco suba y un beso que ruego A los primeros del alma, y no lo fue con un sueño, aunque ya no sentía ¡A Fleca! En Diana En Diana En Diana, a usted de la amanecía En Diana, a usted de la amanecía En Diana El piano, el dedo siempre oía, el día no se paraba Y su palabra mentía, lo mismo que su mirada Con la aranda del puente, el amor fue el número que va a estar Lo regalaba, con mi programa y con su sueño, la que ya no sentía Gracias, gracias, gracias